de reportaros.tv, que es el distante de tu página hermana, diario, alerta, noticias, bueno, hoy estamos en nuestro programa aquí y ahora, pero estamos en la entrevista hoy, que día es hoy, que no me acuerdo, pero estamos, creo que es jueves. Pero aquí nos acompaña el día de hoy, mi querido Alejandro Almanza Aguilar. De lujo que antes tenemos, lo tuvimos como candidato a regidor por la demarcación 10 de Tepil, se lo dijimos que traía mucho, mucho el apoyo ciudadano, ahora ya regidor electo, mi Iván. Gracias, ¿cómo están? Gracias, gracias. Pues ya se llegó lo bueno, ahora sí. Ya se llegó lo bueno. Ya ahora hay que responder a la gente y muchos dicen, bueno, los que ganaron la elección se van a esperar hasta septiembre, que tomen posesión para iniciar a trabajar, pero vemos que en el caso de Iván no es así, ni con el doctor tampoco Navarro, ni con la presidenta municipal de Tepil, Queraldin, desde ahorita ya están trabajando en beneficio de sus representados. ¿Qué está haciendo, Iván? Yo creo que las ganas de trabajar son muchas siempre y un gran reto es, aparte de haber ganado y agradecerle a toda la gente que nos apoyó, pues solamente empezar a trabajar como nos ha gustado hacerlo siempre, cuando estás acostumbrado a trabajarle en pro de un beneficio de una comunidad, pues no tienes problema por empezar a trabajar. Alguien me decía, oye, pero tú empiezas hasta septiembre, ¿para qué te mortificas? Primero que nada, como ciudadano, yo creo que mi primera responsabilidad es poder participar de algunas actividades que se den colectivas, pero también como electo, pues ya estamos trabajando. Alguien me decía el otro día, no, es que primero hay que ver a los que ganaron, que desempeñen, ya si no pueden ellos, entramos nosotros. No, digo, porque tú si fueras a lo mejor algún funcionario, serías mal funcionario, porque le echarías la bolita a otro, porque es que le toca a él, no a mí, y hasta que no pueda él, entonces ya entro yo. No, desde que hay un problema, debemos involucrarnos y activarnos a cómo poder colaborar y resolver algunos temas, que a veces es tan sencillo, como sumarse a hacer una limpieza de un canal, por ejemplo. Sí, oye, y ese canal del Sabino, ¿qué onda? Porque vimos ayer que anduviste, pero zumba, estas lluvias generaron mucha basura, que lamentablemente nosotros como ciudadanos somos responsables del por qué se generan las inundaciones, se taponean los canales, somos los responsables nosotros, Iván, de no tener ese cuidado, y ayer te vimos con tu equipo de trabajo limpiando ese canal, incluso con maquinaria y equipo tuyo de propiedad, camionetas, maquinaria para estar dando, desasolvando ese canal, pero diste una noticia muy importante, que se va a abrir o se va a trabajar para ampliar ese canal. Fíjate que en ese tramo en específico, me ha tocado vivir y acompañar a muchos amigos que cada año con año se inundan en ese tramo, es ahí por la Iturbide, donde atraviesa el canal, donde empieza el canal de Ciudad del Valle, o que es la prolongación del canal del Sabino. Bueno, año con año se les mete el agua a las casas, año con año es un problema, es una reducción de canal ahí, que viene de 4 o 6 metros de ancho, y se reduce a unos 50 de ancho por unos 2 metros de altura, entonces quiere decir que un 80% del canal, pues se hace por un pedacito nada más, entonces se llena y hasta que se empieza a desbordar, entonces de repente se desborda, se rompe y se va y se inunda las casas colindantes, y hacia atrás pues almacena un montón de agua porque así es un taponeamiento. Es un tema que hemos estado como presidentes del Comité de Acción Ciudadana, junto con mi amigo Lázaro, el güero de los tacos ahí, del menchaca famoso Lázaro, y su servidor, empezamos a meter oficios en conjunto, a ver si éramos más escuchados, que no nada más un presidente hiciera la petición, sino que dos presidentes del Comité de Acción Ciudadana, cuando yo era presidente, metiéramos la solicitud, y precisamente acudiendo, viendo cómo estaba lleno de basura, y cómo estaba pues muy sucio, y que estábamos viendo para ir a limpiarlo, nos comentó, nos comentaron que ya estaba en proceso, ya de casi de iniciar la licitación, para la ampliación de ese puente, fundamental, porque ahí es una retención de agua, ahí fuimos y estaba una tarima de cemento, de cementeras, tapando, se hace cuenta que le hubieron puesto una puerta, ahí en el hueco que pasa el agua, y entonces se hace cuenta que es un tapón natural, y luego en medio hay un tubo que pasa de agua, y pues también está al puro centro, pasa el agua y pues hace otro taponamiento adentro, pero yo con esto, yo estábamos muy contentos ahí en la colonia, porque esto dará un gran resultado, y dará mucho beneficio para la gente, para empezar empiezan a quitar un poco el estrés, decir, ay va a llover y nos vamos a inundar, pues es un tema que ojalá y nos ayude así a resolver, es una obra que es sencilla, solamente se va a romper todo, y se va a hacer un puente, pero ya amplio, que es lo que seguimos trabajando, traemos más temas, donde hay inundaciones ahí cerca de Ciudad del Valle también, acá por donde está la SEP, por este lado, que han hecho algunas otras obras para minimizar, desafortunadamente yo siento que los cálculos hidráulicos que tenían, eran obsoletos contra la cantidad de agua que está bajando, desde que hicieron el libramiento, el parque lineal, ese se ha acumulado o derivado el agua como a un solo punto, entonces baja como mucho más agua que de lo que normalmente bajaba, entonces ojalá y se pueda empezar a revisar desde arriba, que es como mitigar las avenidas tan grandes de agua, y empezar a tener galerías filtrantes, y pues que todo eso se vaya haciendo, pero es un trabajo en conjunto, con gobierno del estado, gobierno federal, y ahí estaremos nosotros, tocando puertas y buscando lo necesario para mitigar, todos esos problemas de golpes de agua, que se vienen de un solo fregadaso. Fíjate Iván, estamos hablando con alguien, se lo vamos a decir a nuestros amigos, es alguien que conoce del tema, de construcción, que conoce del tema, o sea, no estamos hablando de ninguna improvisación, lo que nos está diciendo, es una realidad, lo que se está viendo, y lo que se tiene que hacer, para tratar por lo menos, pues si no de quitar, o que nos pasen inundaciones, tienes por lo menos a aminorar, en un gran porcentaje, ¿no Iván? Sí, sí. ¿Cuántos canales más o menos hay, en tus demarcaciones, con estos problemas? O sea, no canales, el paso del canal, ¿cuántas colonias afectan? Pues es que, ese canal viene desde arriba, desde la Peñita, viene afectando todo desde allá, y baja, Menchaca, la Moctezuma, la Peñita, la Morelos, entra a Ciudad del Valle, ya después baja acá, a la Comerciantes, a la Gobernadores, a los Lirios, o sea, se va haciendo, la derivación de canales, es un recorrido grande, donde se va transmitiendo el agua, este, para varios puntos, ahí, el canal, pues llega a bomberos, y de ahí hacia abajo, y, pero a veces, encuentra lugares por donde correr, y se va recorriendo, o sea, se sale del canal, y se va hacia las otras colonias aledañas, y empieza a inundar, o dar más problemas, hay muchos, hay varios canalitos, que están en la Tierra de Libertad, en los Lirios, en la ampliación Tierra de Libertad, que también se ocupa, ahorita, limpiarlos, están llenos de lirio, y están llenos de, de hierba, en la Locas Vallarta, también, que se hace un, pues empezar, es una de las que va a ir, poco a poco, nuestro amigo, Iván Petrovic, sacando adelante, todo este tipo, como le dices, es una gente, que conoce del tema, no es nuevo, no es como lo dices, y se empiezan a ver los resultados, Alejandro, fíjate que, que una de las cosas increíbles, lo platicamos con Iván, ahora que andaba en campaña, que era candidato, la importancia de la participación ciudadana, creo que, ha llegado el momento, de que, a final de cuentas, todo lo que está pasando, nos está afectando a nosotros, por culpa de nosotros, no es que nosotros, también responsabilicemos, a la sociedad, bueno, es tu culpa, tú vas la chamba, es tu responsable del gobierno, no, creo que es el momento ya, de que como ciudadanos, nos pongamos a la mano, con obra, con el gobierno, con el ayuntamiento, en este caso, con el gobierno del estado, armar grupos de ciudadanos, los fines de semana, darles una limpiadita, a nuestros canales, decirle, por qué no, al ayuntamiento, oye, mándame una cuadriga, está para aquí, por lo menos, las alcantarillas, para limpiar nosotros, y tratar de apoyarnos, como ciudadanos, para tener un mejor Tepic, porque solamente así, lo vamos a lograr, Iván, y traes un gran reto, tú, ahora como regidor, lo bueno es que, la gente, atento de marcación, te escuchan, y tan apoyado, y tan respaldado, en muchas de las ocasiones. Ahora fue algo que observamos, y se los, se los marqué hace, hace rato a los muchachos, había varios vecinos, y varios amigos, que nos acompañaron, ahora a hacer una limpieza, también ahí mismo, en el canal, y, llegó una cuadrilla, también del ayuntamiento, de obras públicas, del municipio, cosa que agradecemos mucho, llegó a hacer limpiada, pero, llegó la cuadrilla, de tres, y nosotros éramos, como otros cinco, nos hicimos ocho, y luego llegaron, otros poquitos más, y bueno, lo que a lo mejor, si hubiéramos dejado, la responsabilidad, del puro ayuntamiento, ellos hubieran tardado, a lo mejor dos días, en limpiar, o tres, lo que nosotros, logramos hacer, en tres horas, nos hubiéramos tardado, dos días, con la pura cuadrilla, porque eran tres personas, éramos muchos, estuvimos juntando, y ya hicimos cadenita, para estar sacando, los costales con basura, y ya fue más fácil, ahorita ellos están recogiendo, se quedaron, dicen nosotros, nos quedamos con la responsabilidad, ya nosotros, de llevarnos las cosas, que no queden aquí, chulada, entonces para que ya no, pues se vuelva a quedar, y luego se vaya otra vez al agua, pero si trabajamos en conjunto, mucho más rápido, más fácil, más efectivo, y logramos hacer, un gran cambio, en la sociedad, de que, no hay que dejar, toda la responsabilidad, del ayuntamiento, ya no es tiempo de eso, que pagamos impuestos, y que trabajen, no, hay que sumarnos, a como si, poder, este, recuperar nuestros espacios, nuestros lugares, y participar, en temas como estos, y dos cosas, invitarlos, a aquellos que, bueno, pues les gusta, por echar la bachichita, en la calle, por este, aventar el, el refresco, que se termina, en aventarlo, a la tarilla pública, porque esto, a final de cuentas, lo arrastra, y va a dar precisamente, estos canales, que poco a poco, en su recorrido, en el arrastre de piedras, en el arrastre de piedras, en el arrastre de trozos de madera, pues se va taponeando, las zonas, como lo vimos hace rato, unas imágenes, que se tomaron ahí, en el lugar, donde estaba trabajando, ahí, ahí estábamos sacando, impresionante, estábamos sacando, no se acuerdan, que, volteó un carro, ahí en la caja del agua, si, se acuerdan, no sé si vieron la imagen, que el carro tenía, como un mueble, arriba del cofre, bueno, ese mueble, lo sacamos acá, acá pasó, el tanque de gas, un cilindro de gas, de una casa, que le levantó, hasta el piso, el agua, también ahí, tenemos un error, este, y ahí falta, con todo respeto, de los ciudadanos, que a lo mejor construyen, a lo mejor, porque no hay manera, donde más construyen, pero, ponen en riesgo, sus vidas, y sus pertenencias, desafortunadamente, ahí en la caja del agua, muchos construyeron, arriba del canal, y, y, está, construyeron arriba del canal, una peñita, y, 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 y le taparon, o sea, le dejaron una sección, muy, muy poca, para el agua, entonces, a la hora que llega el agua, con mucha, muy abundante, hace una presión, extraordinaria, porque, y lo único que tiene, es agarrarlo más débil, y el piso que tenían ellos arriba, pues, se los reventó, y le sacó a todos los muebles por ahí, entonces, le digo, pues, afortunadamente, no estaban ustedes, sino también los sacan, a la corriente del agua, un error, un error grande, es permitir que se construya arriba del canal, porque, este, se ve, ahorita, los daños ahí, están considerables, y, se hace un problema, porque ya no nada más se perjudicaron ellos, perjudicaron a los demás vecinos, porque ya hicieron un taponeamiento, y eso, se va a afectar, que el agua, se hace, agua hacia atrás, se, se estanque, y pues, también se inune los demás. ¿Qué viene ahora para Iván, previo al 19 de septiembre, a que vas a tomar ya, pues, nosotros el 17, el gobernador el 19, nosotros el 17, pues, trabajar, trabajar, realmente, concientizar a mucha gente, de la que está, en alguna irregularidad, de ver cómo sí, o por qué sí, debe, de tomar conciencia, y ayudarnos un poco, en tomar su lineamiento, en dónde construir, sí, este, hacer conciencia, en cómo, debemos ser más responsables, de la basura, el manejo de la basura, impulsar, este, programas de, de separación de basura, lo había Iván, fíjate, ¿por qué se dejaría de, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé, que lo anunciaron, en el ayuntamiento, que íbamos a hacer un programa, de, de, de separación de basura, Ciudad del Valle, iba, y íbamos a entrar, con un programa piloto, para esa separación, y, el último no se dio, que porque no, que porque no hubo dinero, para llevar a cabo la campaña, que se ocupaba hacer, este, de concientización, porque luego, pues está fácil, un día a la semana, que se deje, para recoger, todo lo que es plásticos, y eso, y lo demás, los otros dos días, que la basura ordinaria, entonces, pues hay que ver, cómo sí, este, hemos implementado, en la colonia, como presidente, implementamos con algunos vecinos, primero, por el tema de, cómo, si separamos la basura, por ejemplo, el plástico, y el aluminio, y el cartón, los pepenedores, no abren todas las bolsas, ya nada más agarran, lo que ellos ocupan, y entonces, las bolsas demás, no las desbaratan, ni las dejan todas desbaratadas, o las dejan abiertas, y ya se las, se hace un desorden, entonces, nos ayudó mucho en eso, y ojalá, y podamos meter, a unos programas muy buenos, y ver, cómo, si podamos, podamos hacer, algún programita, muy bueno, si yo te iba, ahorita que comentas, eso de lo de la basura, yo me he fijado, ahora que, ahora que, se hace llover, mucha gente, de manera inconsciente, aprovechando la lluvia, muchos ciudadanos, somos dados a eso, voy a sacar la basura, para que se la lleve la corriente, ya estando afuera, no es mía, y luego la sacan, y ahí andan los perros, en la calle, abriendo las bolsas, y hacen su regadero, o sea, digo, es cuestión de conciencia, que si yo ya oigo, que viene la campanita, o que el ayuntamiento, diga entre, un ejemplo, vamos a decir, entre las 9, y las 11 de la mañana, va a pasar, por la colonia Moctezuma, el camión de la basura, los días, lunes y viernes, bueno, de 9 a 11 de la mañana, hay que sacar la basura, prácticamente, sacarla cuando pases, de la campanita, yo, 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 yo creo, yo creo que, una buena, un buen trabajo, desde los niños, en las primarias, en los jardines de niños, que es lo primordial, donde nos queda marcada, la educación básica, o los, o la educación de valores, principios de valores, la educación de valores, y principios, es decir, permitir que nuestros hijos, les toque hacer el aseo, enseñar, si te fijas ahora, ya no, como mi hijo, voy a ir a barrer, a la escuela, yo me acuerdo, cuando estábamos, en la primaria, nosotros lo hacíamos, o el machismo, hoy le toca a fulanito, hacer el aseo, y a fulanito, y fulanito, mueven las bancas, y fulanito, y fulanito, le toca barrer, y nos poníamos, y limpiamos el salón, si, ya juntábamos todo, ya el conserje, pues ya después, pues ya se lo llevaba, pero nosotros, hacíamos parte de esa labor, entonces, no nos pasaba nada, no nos, no nos pasaba nada, no nos hacían ningún bullying, no nos hacían ninguna carrilla, simplemente nos tocaba hacer, y todo el mundo ya sabía, quién le tocaba hacer el aseo, qué día le tocaba, y sin problema lo hacías, creo que retomar un poquito de eso, este sería muy bueno, conciencia desde los niños, desde los niños, yo creo que ahí, debemos de partir, en que, cuando los niños se involucran, desde, o los enseñan, desde muy niños, se van ellos formando, con esa mentalidad, y yo creo que sí será muy bueno, entonces, hay que buscar, cómo, cómo se pueda tocar la puerta, de la Secretaría de Educación, buscar con los padres de familia, que hagamos conciencia, que ocupamos, ocupamos hacer algunas acciones, que no vengamos a decir, no, mi hijo no va a limpiar, porque cómo es posible, no, tenemos que entrarle, este, no pasa nada, y, por agarrar una escoba, yo creo que, es algo que nos va a formar, nos va a formar para siempre, así es, oye, antes de que, le pones algo de pollito, sería buenísimo, que ese tipo de acciones, también lo hagamos los ciudadanos, los adultos, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra cuadra, juntarnos los vecinos, no sé, tal vez, una vez, cada 15 días, a darle una buena limpiada, a nuestras calles, a recoger toda la basura, que hay en nuestros parques, o sea, juntarnos, nada cuesta, juntarnos, y nos sirve como convivencia, entre vecinos, porque también hemos perdido, la comunicación, entre nuestros vecinos, ya no sabemos, ni quién vive contigo, quién vive enfrente, entonces, si hace falta eso, igual, hacer un programa, yo tengo un hábito, de que día, y me levanto, día, y me levanto, y la gente me ve decir, este loco, que hace, saco una bolsa de basura grande, y ando recogiendo, toda la basura, que tiran los perritos, que tira la gente, porque no me gusta ver, pero no la vientas, todo ahí al agua, con el macho, hasta que llegue el camión, amarro mi bolsa, espero que se llegue el día, que pase el camión recolector, y ya salgo, siete, ocho de la mañana, y los pongo, y en cuanto pasa el camión, ahí está, pero la gente, lo que dice, se ha perdido los valores, si, hemos perdido, yo cuando llegue, por ejemplo, tengo 45 años, viviendo en Ciudad del Valle, desde que prácticamente nací, y, cuando yo llegue, a mi casa, a su casa, que es en Valparaíso 85, con mi familia, con mi esposa, no conocía, la mayoría de los vecinos, a lo mejor, nomás los saludaba, y era todo, no tiene uno contacto, con él, y entonces, hasta que se robaron, una nizana, ahí afuera de mi casa, entonces, los convoqué, fui a tocar la puerta, para hacer una reunión, de seguridad, y empezamos a platicar, y decir, como ocupábamos con vivir, para saber, quienes vivían en la casa, no porque fuéramos, dijeron, que tiene que ser mi totero, que tiene que saber quién, no, porque, se dio el hecho, un tema muy sonado, en suerva, y en esos entonces, de que, llegaron los rateros, y se pusieron, no, es que metía, y la fregada, no, es que me mandaba por unos muebles, y hubo un vecino, que todavía le ayudó al ratero, a subir los muebles, porque no la conocí, y nomás dijo que era su tía, entonces, desafortunadamente, les pusimos el ejemplo ese, hicimos un chat, entonces, ya después, hicimos carne asada, dijera que él se hizo la carnita asada, y ya nos conocimos, llevaban a sus hijos, a sus familiares, y hacíamos una convivencia, muy bonita, y lo seguimos haciendo, ahí en mi cuadra, prácticamente todos nos conocemos, hay unas dos, tres casas en renta, que a veces, llega la gente, y no es muy, no se abre, o luego lleva un poquito de tiempo, y se va, este, pero prácticamente, todos los vecinos de la cuadra, nos conocemos ahorita, tenemos un chat de seguridad, oigan, vi una persona sospechosa, y ahí estamos al pendiente, salimos a ver qué onda, y nos ha funcionado, nos ha funcionado, la comunicación, entre vecinos, cosa que muchos, yo quiero que hagan un ejercicio, los que nos estén viendo, díganme, cuántos de sus vecinos conocen, o con quién han platicado, con cuáles de sus vecinos, se conocen, y han platicado últimamente, van a decir que no, no hemos platicado, nos hemos peleado, nos hemos peleado, aparte, ayer está habiendo un tema, en la tierra, ahí en la tierra libertad, de que, unos limpian, para que el agua corra, el agua libre, y el otro, le echa tierrita, para que él no tener agua, entonces, les hace un tapón a los otros, y hace un pleito, entonces, digo, cómo le hacemos, digo, cómo le hacemos, me dice, ve, regáñalos, yo no puedo regañar gente, es un tema, de que podamos juntarnos, y entre todos, buscar una comunicación, como lo dijiste Petrovis, de concientización, y educación, y es correcto, oye Petrovis, pues es un gusto tenerte, como siempre aquí con nosotros, es interesante hablar con él, algo que quieras agregar, sabemos que vas a seguir activo, pero algo más que quieras agregar, estamos listos, dijera que en preparación, estamos, a lo mejor nos ven mucho en la calle, ahorita nos han visto mucho, un poco, pero es porque, estamos en preparación, estamos tomando, algunas, trabajando ya, algunas capacitaciones, en materia, de saber, cómo está el municipio, con temas reales, este, todo, todo lo más, lo más posible, apegado a la realidad, lo que está ahí, ahorita, lo que está viviendo el ayuntamiento, queremos conocer, para saber, qué podemos hacer, qué alcances tenemos, los alcances que tengamos, y qué no tenemos alcance, pero sí podemos hacer algo, para tener, un alcance por otro lado, donde, podamos tocar puertas, y alguien más, que sí tenga la oportunidad, o la capacidad, se involucre, y lo haga, en eso estamos, en poder ver, cómo, cómo sí tocar puertas, a todos niveles, y poder, pues buscar resultados, efectivos, para la, para la demarcación, y ojalá que eso, lo puedan replicar, algunos compañeros, y también, en otras demarcaciones, también se viva, porque al poderlo hacer nosotros, pues no, nada más vamos a destrabar, para nosotros, ya estando ahí, a algunos compañeros, que le, que le entren al, al trabajo, pues se metan a echarle ganas, algo más, si quieres, nada más, nada más agradecerle, Iván, el tiempo, porque anda, en Zumba, ahorita otra vez, va para allá, y estamos ahorita, ahí en el canal, estamos ahí sacando, sabemos que va a ser, un trabajo, impecable, no, pues está bien, desde ahorita, imagínate, ya con los recursos, tenemos, tenemos reunión al rato, en la Tierra de Libertad, peticiones de pipas de agua, a morir, le digo, este, yo tengo una pipa, con mucho gusto la presto, afortunadamente, hasta hace como, la semana pasada, después de, buen tiempo, de estar pidiendo, o solicitar el apoyo, que me, digo, es que, a CIAPA, que me donara agua, para yo repartirla, le dije, no la voy a cobrar, simplemente hay que repartirla, después de hablar con, ya, como sepan, con la secretaria del ayuntamiento, me dijo, no, si tú nos prestas la pipa, choferes, dices, ahorita le hablo, para que te den agua, tú no, ahí se apuntas, a donde se la estás llevando, y entonces, ya, este, inmediatamente, nos solucionó, yo siempre he marcado, y le he hecho un reconocimiento, muy grande, y lo sigo haciendo, el reconocimiento, a Beatriz Mitre, una excelente, pues, ¿cómo está con ella, los tres viernes? Mi reconocimiento, porque desde que llegó ella, y como secretario del ayuntamiento, a los presidentes de Comité de Acción Ciudadana, nos fue mejor, este, a más atención, mejor, mejor atención para los presidentes, más respeto, y sobre todo, pues, que hemos podido desarrollar, o desenvolver algún trabajo, como, como presidentes de Comité de Acción Ciudadana, en su momento, y con el apoyo de la, de la licenciada Beatriz Mitre, sí, se vio una mano diferente, en cuestión de la, de la atención, a los, a todos, al público en general, y también a los presidentes. Fíjate que, yo, mi reconocimiento para ella, hay funcionarios que valen, un excelente, un excelente trabajo el de Beatriz Mitre, mi respeto, mi reconocimiento, una mujer que atiende, una mujer que te escucha, una mujer que te resuelve, o sea, es una funcionaria que de veras, hace falta en el ayuntamiento de Tepic, ¿por qué no llegó antes? Sí, ¿por qué no llegaste antes? Sí, sí, incluso, fíjate, yo pensaba que, ella iba para obtener algún, cargo, algún cargo, o iba a ser candidata a diputada, algo, porque lo merecía, lo merece la mujer. Ojalá, ojalá le inviten a ella a repetir, con mucho gusto, yo la apoyaría. Me gustaría una buena mancuerna, yo la apoyaría. Y ella la secretaría del ayuntamiento de Tepic, dos mujeres de acción. Yo estaría de acuerdo en que ella, ella pudiera, de los funcionarios que puedan repetir, Y Betty, no es de los que ve partidos políticos. Porque es sin partido político, ella no, siempre nos atendió muy bien, y no es que quiera hacerle la barba, porque, No, hay que reconocer los bonos funcionarios. Se reconoce, la verdad, que sí me gustaría, que a lo mejor ella pudiera tener algún cargo público, Ojalá, lo merece. Porque en la administración, porque vale la pena que funcionarios como ella, estén, estén en la administración. Y todo que le den continuidad, porque sí se lograron muchas cosas, a pesar de los pocos recursos. sí. Iván Petrovich, demarcación 10 desde Tepic, pues le agradecemos, que nos hayas acompañado, canalito. Ahí vamos a estar en contacto, todavía en estos días, hasta que, tomes protesta, y te vamos a acompañar, y te vamos, en este camino, de tres años, en tu demarcación. Si Dios quiere, en este corto camino, de tres años, le vamos a hacer poquito, el tiempo que vamos a estar, el tiempo corre. Porque ya, ¿cuánto tiempo vamos? y... No, pues ya sé, ¿cuánto tiempo fueron las campañas, las elecciones? Y mira ya, ya andamos... Hace un mes, prácticamente, la elección. Ya andamos trabajándole, con todas las ganas del mundo, súmense por favor, invitarlos, vamos a estar invitándolos, en mis redes sociales, y a través de los compañeros, les voy a estar pasando la información, para activarnos, a campañas de limpiezas, campañas de planeación, porque no nada más, yo estoy en un partido, que es el partido verde ecologista, pero la agenda ecológica, no nada más quiere decir, que vamos a ir a recoger basura, hay que planear, obras sustentables, también, que sean obras, que tengan que ver, con el medio ambiente, para que no sean dañinas, que al contrario, beneficien, y pues también, hay que planear, hay que hacer, hay propuestas, tengo una propuesta, de algunos amigos, el ingeniero Navarrete, que estoy pendiente, de ir a platicar con él, un tema de separación de basura, también, que nos quiere pasar, con mucho gusto, vamos a tener todo, todo lo que sea, o que abone, hay que ver, que se puede sacar, y como poderlo llevar, a la práctica, gracias, gracias mi querido, Iván Petroves, y nos vemos, y hasta la próxima, gracias, hasta luego, y nos vemos,